Luisito Rodríguez Las gracias le doy a Dios por dejarme conocerlos Y poder decir que tengo gran amistad con los dos Hablo de Caneca Rosa, soy el amigo de primera Y hablo de otro gran amigo llamado Germán Oliveira Llegamos para quedarnos aquí y brindarte la mano Ellos somos como hermanos que no podrán separar jamás Por más que quieran hablar, que critique a aquel que te herido Llegamos para hacer tantas de verdaderos amigos Llegamos para hacer tantas de verdaderos amigos Nos conocimos en Puerto Rico, allí en el pueblo de Mayagüez Fuiste Caneca el hombre contacto, de esta amistad que logró nacer Nuestra amistad fuimos cultivando, luego los tres fuimos a grabar Aquel proyecto y sueño de Choba, con su conjunto sacado acá Por eso elevó mi copa al cielo y brindo por nuestra linda amistad Por eso elevó mi copa al cielo y brindo por nuestra linda amistad Se juntaron a hacer tantas de verdaderos amigos Germán Oliveira y Caneca Rosas, con Choba que es el pupilo Se juntaron a hacer salsan, tres verdaderos amigos Llegamos para quedarnos aquí y brindarte la mano Se juntaron a hacer salsan, tres verdaderos amigos Tranquilo, tranquilo, pero tranquilo Choba sabes que siempre estamos contigo Llévalo, Anthony ¿Quién va acá, joven, que nos vamos? Estamos aquí reunidos Tres verdaderos amigos Y con deseo de continuar Tres verdaderos amigos Siguiendo nuestra ruta de cantar y guarachar Tres verdaderos amigos Haciendo salsa con estilo Tres verdaderos amigos Estilo para el salsero bailar Tres verdaderos amigos Y es nuestro sello de identidad Tres verdaderos amigos Gracias Caneca, gracias Germán Y ya saben, para adelante, aunque el viento sople en contra Tres verdaderos amigos Y ya saben, para adelante, aunque el viento sople en contra Tres verdaderos amigos Tres verdaderos amigos Gracias por ver el video.